No lo hagas, ¿eh? Ricky, escucha, dije que no lo hagas Eh, dije que no lo hagas ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas si no tenés la cabeza? Eh, escucha, que no la tenga puesta no quiere decir que no la tenga Mi cabeza debe estar por ahí, búscala, Ricky, búscala Y también se fue tu un brazo Sí, es que Ricky practicamos, es tremendo ¿Quién? Qué feo Qué feo No es la cabeza original No sé si se nota que tuve que hacerle un injerto de cuello para que funcione un poquito mejor No, es que la primera, en la cabeza original Eh, quedó en la casa de un Arriba del techo de un tanque de una casa No la pude recuperar nunca más Oh, eres muy bello, además de valiente Dime, ¿tú te pondrás en mi lugar? Sí, me pondré en tu lugar ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, parece que eres un cabecita floja ¡Ja, ja, ja! Eh, espera, así es así Dime, si tú te pones en mi lugar, yo te daré un beso Oye, 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 tú sí que besas fuerte Ken coloca su muñoncito en la plataforma de decapitación Sí, porque, viste, tampoco tiene piecitos Camina, él camina así, con los muñoncitos No le importa nada ¡Está peor que el Barbie! No, sí, sí, porque ella está haciendo punta de pie Todo el tiempo, viste Ken coloca su muñoncito en la plataforma de decapitación Inclina suavemente su espalda hacia atrás Como para favorecer la prueba Voy a medir la distancia correcta Y allí voy ¡Allí vamos! Intentaré ¡Allí va! Tranquila, señora, no hay, acá, no hay sufrimiento alguno Señora, yo le aseguro que yo se la saco y lo reinjerto Rápidamente para evitar todo tipo de sufrimiento Se ve que la señora tuvo un mal recuerdo Claro, y hoy dijo No, digo, porque la semana pasada no me salió Quizás se acuerda de eso Bien, me diré, y allí voy Concéntrate Quédate quietito tú Aquí voy Caballero con la mano en el bolsillo Mejor no aplauda porque ¿Qué pasó? ¿No le gustó la prueba? ¿No vio? ¿Entendió lo que pasó? ¿Acribió lo que pasó? Usted no soy el zorro Pero le hice una del zorro, ¿no? ¿Sabés lo que te cuesta hacer eso? Casi tanto como tirar la cabecita y embocarla Bueno, parece que... Miren Para lograr aquellos aplausos Que tanto, tanto, tanto estoy buscando Voy a utilizar la soga Con esto practiqué 15 años de mi vida 15 años de mi vida Practiqué con esta soga Para hacer... Esto El caballero parece inimutable No, no, no Le importa a todos tres pepinos lo que estoy haciendo Pero entonces siga caminando Claro, lo veo que está paradito Mire, para demostrar que no fue casualidad No solo voy a hacer un nudo Sino que voy a hacer dos nudos Voy a tirar el primero de revés Y el segundo de drive Para que vean que tiro para los dos lados Lo de los nudos igual, ¿eh? Miren, rápidamente la cuerda Ya estarán todos bajo mi poder Por el tema del sacrificio de los niños Les pido que los mantengan bajo control El primero para... ¿Qué pasó? Sí, es parte del show El primero Voy a hacer ahora uno El primero Para los tímidos aplausos Más o menos Mirarán fijamente la cuerda Y estarán todos bajo mi poder Harán todo lo que les diga Y entregarán todo su dinero Cuando les sea requerido Recordarán esto llegando al final No me reiría tanto Porque entregarán hasta el último centavo El primero para los tímidos aplausos Más o menos Me gusta que sean obedientes Y que cuando digo tímidos aplausos Hagan unos aplausos bien tímidos Pueden hacer ahora como que les gusta Y acompañarlo a un güey ¿Qué dice que no, señora? Sí, sí Voy a ir con el tercero Como para un... ¡YESA! 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 ¿Qué pasó? No, lo hice y lo deshice Pará ¡YESA!